Capítulo 31. Cómetela, dijo Manon, extendiendo la pierna cruda de cordero de Abraxos. El día era brillante, pero el viento, pero el viento de las cumbres nevadas de los colmillos todavía cargaban un frío brutal. Ellos habían estado yendo fuera de la montaña a pequeños ratos para estirar sus piernas. Usando la puerta trasera que se abría a un pequeño camino guiado por las montañas, ella lo guió por la gigante cadera. Una gran cadena, como si pudiese hacer algo para detenerlo e irse, encima de una inclinada pendiente y a continuación en el prado encima de una meseta. ¡Cometela! Ella dijo, sacudiendo la congelada carne de Abraxos, quien estaba ahora acostado sobre su vientre en el prado, resoplando a las primeras hierbas y flores que empujaron a través del hielo derritiéndose. Es tu recompensa, ella dijo a través de sus dientes. Te la ganaste. Abraxos olfateó su racimo de flores púrpuras. Luego volvió a mirarla, la mirada hacia ella, nada de carne. Él parecía decir, es bueno para ti, ella dijo. Y él fue de vuelta a oler las violetas, o lo que fue que eran. Si una planta no era buena para verano, para curar o mantener viva, si se estaba muriendo de hambre, ella nunca se molestaría en saber sus nombres, especialmente en los flores salvajes. Ella lanzó la pierna justo enfrente de su misiva boca y metió sus manos dentro de los pliegues de su capa roja. Él la olió. Sus nuevos dientes de hierro brillando en radiante luz. Entonces extendió una masiva garra y la empujó a un lado. Manon se frotó los ojos. No está lo suficientemente fresca. Se movió a oler las flores blancas con amarillo. Una pesadilla, esto era una pesadilla, no pueden en serio gustarle las flores. Otra vez esos oscuros ojos se movieron a ella. Parpadeó una vez. A mí ciertamente me gustan, parecía decir. Ella extendió sus brazos. Ni siquiera había solido una flor hasta ayer. ¿Qué está mal con la carne ahora? Necesitaba comer toneladas y toneladas de carne para reponer los músculos que estaba perdiendo. Cuando él volvió a oler las flores delicadamente, el insufrible, inútil gusano. Ella caminó hacia la pierna de cordero y tiró hacia arriba. Si tú no te la comes, ella le gruñó, levantándola con ambas manos a su boca y enterrando sus dientes de hierro hacia abajo. Entonces yo lo haré. Adraxos la observó con oscuros ojos perplejos mientras ella mordía en la congelada carne cruda y la escupía a todas partes. Que en la madre de las sombras, ella olió la carne. No es abarrancia, pero como los hombres aquí sabía así. La oveja se crió dentro de la montaña, así que tal vez había algo en el agua. Tan pronto como volviera, le daría la orden a las trece de no tocar a los hombres. No hasta que ella supiera que en el infierno los estaba haciendo saber y oler de esa manera. Independientemente, Abraxos tenía que comer, porque tenía que ponerse fuerte. Así que ella podía ser líder de nuevo. Una líder de vuelo. Así ella podría ver la mirada en la cara de Iskra cuando la destrozara en la guerra de los juegos. Y si esta era la única manera de hacer que el gusano comiera, bien, dijo ella. Llevándose lejos la pierna. ¿Quieres carne fresca? Ella escaneó las montañas alrededor de ellos, ojeando las piedras grises. Entonces tendremos que cazar. Huele esa mierda y sangre. Su abuela no se giró de su escritorio y mano no se inmutó en el insulto. Estaba cubierta de ambos. De hecho, era gracias a Abraxos, el gusano amante de las flores. Quien solo había observado a ella mientras escalaba uno de los acantilados cercanos y le trajo una cabra de montaña. Le trajo, era una frase más elegante para que realmente había pasado. Ella casi se congeló hasta la muerte mientras esperaba que pasaran algunas cabras por su traicionera colina. Y entonces, cuando finalmente emboscó una, ella no solo rodó en su estiércol, mientras lidiaba con ella, sino que había dejado una carga fresca en ella, justo antes de que se tembaleara fuera de sus brazos y se rompiera el cráneo de las rocas debajo. Casi la había llevado con ella, pero se las había arreglado para sujetarse las raíces muertas. Abraxos seguía acostado sobre su vientre, oliendo las flores salvajes. Cuando ella regresó con la cabra muerta en sus brazos, su sangre, ahora congelada en su capa y túnica. Él devoró a la cabra en dos mordiscos y luego había vuelto a disfrutar de las flores salvajes. Al menos había comido. Traerlo de vuelta a los colmillos del norte, sin embargo, fue una prueba de ello mismo. Él no la había herido, no había huido, pero había tirado de las cadenas sacudiendo su cabeza otra vez. Y otra vez, mientras se acercaban a la cavernosa puerta de atrás donde los sonidos de los dragones heráldicos y los hombres los alcanzaron. Pero había entrado, aunque golpeó y gruñó a los ayudantes que se apresuraron a sujetarlo por alguna razón. Ella no había sido capaz de dejar de pensar sobre su... reluctancia. La manera en la que la miraba con una plegaria muda, ella no le tenía lástima porque ella no le tenía lástima a nadie. Pero no podía dejar de pensar en eso. —Me convocaste —Manón dijo. Cabeza en alto. No quería tenerte esperando. —Me estás haciendo esperar, Manón. La bruja se giró ojos con promesos de muerte y ese dolor interminable. —Ya han sido semanas y no estás unida en tus trece. Y... el yellow licks ha estado volando como un huésped por tres días. Tres días, Manón. Y tú estás mimando a tu bestia. Manón no mostró ni una pizca de sentimiento. Disculparse le habría hecho peor como lo harían las excusas. Dame órdenes y serán cumplidas. Te quiero unida para mañana en la noche. No te molestes en volver si no lo estás. Te odio. Manón jadeó a través de sus dientes de hierro mientras ella y Abraxos finalizaban su agotada caminata en la cima del pico de la montaña. Había tomado la mitad del día para llegar aquí. Y si esto no funcionaba, le tomaría hasta el anochecer volver a... al Omega para empacar sus pertenencias. Abraxos estaba acurrucado como un gato en la estrecha franja de roca plana en la cima de la montaña. Levántate, gusano perezoso. Él ni siquiera parvadeó ante ella. Toma el lado oriental y el cabataz. Había dicho mientras le ayudaba a acomodarse. Y a salir de la puerta de atrás del colmillo del norte antes del amanecer. Utilizaron este pico para entrenar a las crías de los dragones heráldicos y los voladores renuentes. El lado oriental, Manón vio mientras miraba por encima del borde que acababa de escalar. Era una suave colina luego de una caída de veinte pies. Abraxos, tomar una carrera afuera. Del borde. Tratar de deslizarse. ¿Y si se caía? Bueno, solo eran veinte pies. Y entonces rocas suaves como el viento para deslizarse. Delgadas posibilidades para la muerte. No la muerte estaba en el lado occidental frunciendo el seño de Abraxos, a quien estaba lamiendo sus nuevas garras de hierro. Manón cruzó la meseta y a pesar de sí misma se estremeció ante el viento abrazador que de si... ¿Qué disparó? Hacia el oeste estaba un desplome sin final a través de nada hasta las puntiagudas implacables rocas del... abajo. Tomaría un equipo de hombres para quitar sus restos. Era el lado oriental. Ella comprobó su aparentada trenza y movió su clara esencia en su lugar. Vamos a Abraxos. Levantó su masiva cabeza como para decir, acabamos de llegar. Ella apuntó al borde del oriente ahora a volar. A volar ahora. Él resopló, doblando su espalda hacia ella el cuello de la silla brillando. Oh no, no lo creo. Ella espetó, echando alrededor para ponerse frente a su cara. Ella señaló al borde otra vez. Vamos a volar ahora. Tú, pequeño cobarde. Él metió su cabeza hacia su vientre. Su cola envolviéndose alrededor de él estaba fingiendo que no podía oírla. Ella sabía que no podía costarle la vida pero se aferró a sus fosas nasales. Lo suficientemente duro para hacerlo abrir los ojos. Tus alas son funcionales. Los humanos dijeron que lo eran. Así que puedes volar. Y vas a volar porque yo lo digo. Estás atrayendo tus inútiles cabras de montaña por manadas. ¿Y así me humillas? Usaré tu pellejo para un nuevo abrigo de cuero. Ella gritó su rasgada y manchada capa. Este está arruinado gracias a tus cabras. Él movió su cabeza lejos y ella lo dejó oír porque era dejarlo ir o ser arrojada por el aire y dejarlo caer la cabeza y cerró sus ojos. Esto era un castigo de alguna manera para que ella no lo sabía. Quizás su propia estupidez fuera escoger una bestia de cebo para montar. Y eso surró para sí misma mirando la silla de montar en su espalda. Incluso con un salto de carrera no podía creerlo. Pero ella necesitaba estar en esa silla y en el aire. O de otra manera las trece serían separadas por su abuela. Abraxos continuó yaciendo al sol. Vano e indulgente como un gato. Corazón de guerrero de hecho. Ella observa al borde oriental la silla de riendas colgando. Él se resistió y le golpeó la primera vez que habían empujado la broca en su boca. Pero se había acostumbrado a ello ahora al menos lo suficiente para que intentara quitarle la cabeza a uno, solo a uno de los trabajadores hoy. El sol aún elevará alto, pero pronto comenzará su descenso. Entonces ella estaría completa y perfectamente arruinada, como el infierno que lo estaría. Te merecías esto. Fue toda la advertencia que ella le dio antes de que ella recorriera y saltara aterrorizando en su cadera. Y luego, atentando tan rápido que apenas levantó su cabeza para el momento en el que ella se escabilló a través de su escamosa espalda y en la silla de montar. El sirvió derecho, tieso como una tabla mientras ella metía sus pies con las botas en los estribos y agarraba las riendas. Vamos a volar ahora. Ella clavó los talones a los costados. ¿Qué salos? Las espuelas. Le dolieron o lo sorprendieron, porque Abraxos se resistió. Se resistió y rugió. Ella tiró de las riendas tan duro como pudo. Suficiente. Ella gritó tirando con un brazo para guiarlo al borde oriental. Suficiente, Abraxos. Él estaba todavía agitándose y ella apretó sus muslos tan duro como pudo para quedarse en la silla, apoyándose en cada movimiento. Cuando el movimiento no la desalojó, levantó sus alas como si la quería sacudir. No te atrevas. Ella gruñó, pero él estaba todavía retorciéndose y bramando. Detente. Su cebo se sacudió en su cráneo y sus dientes chasquearon juntos tan duro que ella tuvo que retraer sus colmillos para que no penetrara justo a través de su piel. Pero Abraxos siguió resistiéndose salvaje y frenético, no hacia el borde oriental, sino lejos hacia el borde del occidental. Abraxos, detente. Él iba a ir justo por encima y luego se estrellaron contra las piedras. Él estaba tan asustado y tan furioso que su voz no era más que una hoja crepitante en el viento. La caída accidental se alzaba a su derecha brillando debajo del cuero. Las alas moteadas mientras se agitaban y golpeaban. Bajo las masivas garras de Abraxos, piedras silbaron y temblaron mientras se acercaba al borde. Abraxos. Pero entonces sus piernas se deslizaron sobre el acantilado y Mundo de Manon se inclinó hacia abajo, 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 mientras perdió su agarre y se desplomó en el aire abierto. Capítulo 32 Manon no tenía tiempo para contemplar cómo su muerte se aproximaba. Estaba demasiado ocupada para aferrarse a la silla de montar, el mundo volteando y girando y sus giros del viento. O tal vez estos... Eso era Abraxos, ya que se desplomaron por la pared del acantilado. Sus músculos estaban bloqueados y temblando, pero mantuvo sus brazos entrelazados a través de las correas, la única cosa que le impide la muerte. Aun cuando se acercó rápidamente con cada rotación del cuerpo arruinado de Abraxos, los árboles a continuación tomaron forma. Como lo hicieron los pinchos, rocas talladas por el viento entre ellas, cada vez más rápido. La pared del acantilado, un borrón de gris y blanco. Tal vez su cuerpo tendrá el impacto y ella podría alejarse. Tal vez todas esas rocas atravesarían a ambos, tal vez daría vuelta y primero aterrizaría en las rocas. Confiaba que iba a pasar demasiado rápido para ella reconocer como solo se estaba muriendo. Para saber qué parte de ella se rompió primero, ellos se precipitaron hacia abajo. Había un pequeño río que corría a través de las rocas puntiagudas. Viento se estrelló contra ellos desde abajo. Una corriente de aire se sacudió, Abraxos entero. Pero ellos seguían guiando, todavía cayendo. —¡Abre tus alas! Ella gritó sobre el viento, sobre su corazón tronando. Permanecieron cerradas. Abre los ojos y tira hacia arriba. Ella abramó precisamente como los rápidos en el arroyo comenzaron a aparecer. Al igual que ella entendió que odiaba el abrazo que se aproximaba en la oscuridad y que no había nada que hacer para detener esa salpicadura. Esta condena de... Ella pudo ver las piñas de los árboles. ¡Ábrelas! Un último, congregando a grito de guerra con la oscuridad. Un grito de guerra que fue respondido con un grito agudo cuando Abraxos abrió sus alas. Atrapó la corriente ascendiente y los envió volando lejos de la tierra. El estómago de Manon pasó de la garganta enseguida a su trasero, pero fueron precipitándose hacia arriba y sus alas estaban bombeando cada boom. Era el sonido más hermoso que había oído en su vida, larga y miserable. Agitándolas más arriba, sus piernas escondidas debajo de él, Manon se agazafó en su silla. Aferrándose a su cálida piel, como él lo llevó hasta la cara de la montaña vecina, sus picos subieron en un encuentro como manos levantadas, pero él se tambaleó batiendo con fuerza. Manon levantó y cayó con él, no tomando un respiro ya que pasaron el pico nevado más alto y Abraxos en la alegría o la ira, o por el placer de hacerlo hacia las garras en la nieve y el hielo, y los puso detrás de la dispersión. El sol iluminaba hacia arriba con un rastro de estrellas. El sol cegador cuando golpearon hacia lo abierto no había nada alrededor, pero la nube es tan masiva como las montañas muy por debajo, castillos y templos de blanco y morado azul. El grito de Abraxos dejó escapar cuando entraron en ese pasillo de nubes, cuando él se estabilizó y cogió una corriente veloz tallando un camino a través de él, hasta que se hizo eco de ella. Inclinando la cabeza hacia atrás, las nubes a su alrededor navegaron sobre un mar de nubes, y Abraxos sumergió sus garras en ellos antes de abatir sus alas, en una columna de nubes talladas por el viento más y más alto, hasta que llegaron a su punto máximo, y él extendió sus alas en la congelación delgado, parando el mundo enteramente por un latido de corazón. Y Manon, porque no había nadie mirando, porque ella no le importaba, extendió los brazos y así, saboreó la caída libre. El viento ahora una canción en sus oídos, en su corazón marchito. El viento ahora una canción en sus oídos, y en su corazón marchito. Los hilos grises sólo fueron llenándose de luz, cuando el sol se ocultó en el horizonte de sus espaldas. Yendo equipada con su capa roja, Manon se sentó encima de Abraxos, su visión levemente nublada desde la... desde el párpado interior, había parpadeado ya en su lugar. Aún así, ella estudió a sus trece. Ahorcajada sobre su dragón, se dirigió a la boca del cañón. Habían montados en dos filas de seis. Asterin y su color azul pálido se montaron directamente detrás de Manon, líder de la primera fila. Zorrel reclamando el centro de la segunda. Todos estaban despiertos y alertas, y un poco aturdidos. Por las alas dañadas de Abraxos, no estaban listos para hacer la travesía estrecha. Todavía no. Así que se reunieron en la puerta trasera donde había caminado su dragón es heráldico los tres kilómetros en la primera carrera del cañón. Caminaban como una unidad adecuada en rango y en silencio. La boca del cañón era suficientemente amplia para Abraxos. Para saltar en un deslizamiento fácil, aletear para alzar vuelo era un problema gracias al músculo de desmenuzado y puntos débiles en sus alas. Áreas que habían tomado demasiados golpes y nunca podría estar en su máxima potencia. Pero ella no le explicó eso a las trece, porque no era de su incumbencia y no les afecta. Todos los días, desde hoy hasta los juegos de guerra, Manon dijo mirando hacia el laberinto de barrancos y arcos que componen el cañón talladas por el viento. Nos reuniremos aquí y hasta el desayuno vamos a entrenar. Entonces tendremos nuestro entrenamiento por la tarde con otros aquelarres. No diremos a nadie, solo tenía que salir temprano para poder conseguir Abraxos al aire, mientras que otros hicieron la travesía. Quiero que estemos en lugares cerrados. No me importa lo que los hombres dicen acerca de mantener las monturas por separado. Dejen a los dragones resolver su dominio. Que peleen, pero no van a volar. Apretados como armadura. No habrá brechas y no hay espacio para la actitud o mierda territorial. Volamos este cañón juntas y no volamos en absoluto. Volamos este cañón juntas o no volamos en absoluto. Pero a cada una de las brujas y sus monturas a los ojos. Abraxos para su sorpresa hizo lo mismo. Lo que le falta en tamaño lo compensa en voluntad pura, velocidad y destreza. Percibió la energía incluso antes de que Manon hiciera. Cuando hayamos terminado, si sobrevivimos nos veremos en el otro lado y lo haremos de nuevo hasta que sea perfecto. Sus bestias aprenderán a confiar en los demás y seguir las órdenes. El viento besó sus mejillas. No te quedes atrás, dijo ella. Y Abraxos se sumergió en el cañón.